Bueno, va avanzando la mañana decíamos, y el viernes le deseamos suerte por supuesto también a dos de nuestros compañeros a Marta Unani y productora de aquí del canal de la ciudad y también a Willy Quiroz, nuestro compañero también de los móviles y también aquí en el piso, y lo tenemos, está con los pies en una parangana de hielo, pero vino, lo trajimos hasta acá a Willy Hola Willy, buen día Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bueno, ciertamente un poco cansado, pero feliz, feliz, la verdad que... 42 kilómetros hizo Willy Quiroz y Martu en la jornada de ayer en esta maratón de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En esta maratón de la ciudad de Buenos Aires que dejame decirte Javier que no para de crecer, la verdad que es una carrera que se está posicionando en el circuito y en el calendario internacional, con las marcas de ayer, con los 2 horas 5 que hizo el Kenyatta que ganó quedó como la décima segunda carrera más rápida de la historia y eso tengamos en cuenta que acá no viene Messi, por decirlo de alguna manera, del atletismo, no vienen los mejores Y así todo, ahí está, ganando el Kenyatta Chebet que hizo 2 horas 5, quedó con el récord del circuito en la maratón de la ciudad de Buenos Aires y quedó como décima segunda marca histórica Para traducir esto, la gente viene cuando la carrera es rápida, cuando tiene buen clima, cuando la carrera tiene un circuito llano, todo eso tiene la ciudad de Buenos Aires, ahí estamos viendo el paraguayo Ayala que hacía el récord de su país y clasificaba los Juegos Olímpicos de Tokio Quien clasificó también en los Juegos Olímpicos de Tokio es el argentino Joaquín Arbe, que quedó como segunda mejor marca histórica de Argentina También una gran jornada ayer porque cuando hay buen tiempo las cosas salen y mucho Arbe ya había hecho una buena media maratón Exactamente, había hecho una muy buena maratón, lo ratificó en el maratón, se quedó sin auspiciante antes de la carrera Arbe, justo Rompió con el auspiciante, ahí lo vemos, a Joaquín Arbe llegando cerca de las 2 horas 11, te piden abajo de 2 horas 11.30 para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio Obviamente hablando de un maratón, 2 horas 11.30 2 horas 11.30 Debajo de eso y Arbe clasificaba con esta marca a los Juegos Olímpicos de Tokio No es el único que hizo una gran marca porque detrás de él, Eulalio Muñoz, que es un chiquito que viene en ascenso Hizo también 2 horas 12, no clasificó a los Juegos Olímpicos pero quedó como tercera mejor marca histórica de Argentina En toda la historia, se rompieron récords por todos lados ayer Willy, ¿cuánto hiciste vos? 2 horas 47 2 horas 47, a ver, parece mucho para cualquiera pero la verdad es una marca muy cercana ¿Tiene la posibilidad de poder competir internacionalmente o no? Si, quedé entre los 100 primeros Por eso Y si sacamos los Elite ¿Cuántos juegos de competidores hubo? 9.000 9.000 ¡Chicos! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! Gracias Muy bien, güey Si, quedé entre los 100 primeros, si sacamos los Elite quedé 60 Así que... Bien Muy bien, impresionante La verdad, felicitaciones Muchas gracias A Martu por supuesto también Martu, ¿qué tiempo hizo? Martu hizo debajo de las 4 horas 3 horas 40 por ahí Es que es, a ver, para aquel que no compite muchísimo Por supuesto también, en el caso de Martu, correr 4 horas Es impresionante Es mucho, de hecho, ahí está una foto de vuelta en el árbol ¿Esto de ayer? Esto de ayer Son todas iguales, ¿no? Hasta que no rompés la medalla no parás A los Rafa Nadal, ¿eh? A los Rafa Nadal Claro, muy bien Exactamente Los Elite también te vas a romper, exactamente ¿Tenemos la foto de Martu? A ver si la mostramos a ver un ratito A ver si la tenemos por ahí También para mostrarla a ella Este, a ver Y después de la carrera Ahí está Martu Divina, ¿eh? Muy bien, muy bien Y con toda la felicidad, mirá A flor de piel La alegría que tenían ustedes, ¿no? Terrible Porque decías vos, bueno Cuanto más tiempo estás corriendo Peor es para tu organismo Claro Es decir Exacto Es duro estar corriendo cuatro horas Tal cual, tal cual Viste, yo vi ahí recién al competidor Que se tiraba al suelo apenas pasaba la línea Claro, exhausto, obviamente No sé si es así o no Dicen que tenés que seguir caminando No trotando, pero caminando Para mantener todavía Y después bajar, ¿no? Sí Lo más recomendable es seguir caminando Lo que pasa es que el maratón Te lleva a un extremo tal del organismo Que vos llegás a un punto En el que no podés dar un paso más Literal, ¿eh? O sea, yo me tiré al piso también Una carrera más corta 21 kilómetros 10 es como que uno lo maneja más Pero 42 kilómetros Realmente, por eso es Hay que tener cuidado Sometés al cuerpo a exigencias Claro De no poder caminar Ajá Literalmente ¿Qué hacés? ¿Qué tratamiento hacés a posterior? ¿Cómo te quedaron los pies? Me quedan... Tengo muchas ampollas ¿Ah, sí? Muchas Y tengo un dolor de rodilla Que venía arrastrando Que obviamente se manifiesta Porque todos los dolores que vos tenés Los vamos a lo mismo En una carrera más corta Podés zafar Pero en las de 42 Todos los dolores, molestias O cosas que vos podés tener Por ejemplo, tenés un problema en la pisada Salta Salta sí o sí Así que bueno Lleva tiempo de recuperación Un mes más o menos Yo estoy bien igual Pero tengo algunas ampollas Algún dolor de rodilla Tengo que pasar por el quirófano un poquito No, mirá ¿Qué te iba a decir? ¿Sabés cuánto bajaste de peso? Bajé un kilo más o menos Un kilo y medio No tanto Bueno, en mi peso sí En tu peso sí Yo pesaba 60 Y quedé con 59 O sea No, yo digo porque son Dos horas Son 42 kilómetros Pensé que podías perder más todavía Se puede, sí Pero bueno Yo me preocupé mucho por reponer También Tengo como un régimen estricto De reposición Durante y post carrera Que me hace más o menos mantener ¿Te dieron líquido en el camino? ¿Te van pasando? De hecho La carrera es Bronze Label De la Federación Internacional del Atletismo Que es una etiqueta Que se le da a las carreras Que tienen una cierta Certificación de organización De atletas y demás Lo que significa Por ejemplo Que tengas un puesto de hidratación Cada 3 kilómetros Así que estaba muy bien abastecida Muy bien hidratada Pero no paraste Lo dan en el camino Y vos vas tomando Mientras vas corriendo No podés parar No podés parar No es recomendable parar Porque después te cuesta seguir No, por eso digo Porque después Retomar No sé El esfuerzo Es complicado Sí, no Mucha gente para Pero no es lo recomendable Porque una vez que el organismo Para ese movimiento Es como volver a ponerlo en marcha Te cuesta Willy ¿Y vos cómo haces para decidir Cuáles son las carreras Que vas a hacer? ¿De acá a cuánto? O sea, a veces el año Decís Bueno, voy a hacer esta, esta y esta Tenés ¿Cómo es? ¿Cada cuánto te sentás a decir Bueno, ahora Esas voy a hacer Bueno, en mi estrategia Lo mío es mantenerme en movimiento Por eso hablábamos recién De que fueron medio carreras seguidas Lo mío es mantenerme activo En movimiento En competencia Y yo elijo más o menos Tres o cuatro carreras por semestre De distintas distancias Crecientes Que me vayan poniendo a tono Para los 42 kilómetros Que es la carrera principal Que yo busco cada año Que bueno, la busqué en Praga A principio de año No salió Y ahora en Buenos Aires Sí ¿Y la próxima cuál es? Me voy a Boston Con mi novia Boston es una de las carreras Más importantes De maratón del mundo De hecho se tiene que entrar Con un índice de tiempo No se puede entrar así Y lo clasificamos los dos Así que nos vamos los dos A Boston a correr En abril Al abril Ah, tenés tiempo entonces Tengo tiempo ¿Te vas a operar? No, no, no No, la rodilla No, te estaba hinchando Cuando era el quirófano Ah, pensé que sí No, pensé que... No, tengo que pasar por el taller Quise decir Ah, está bien No, tengo que darle reposo Es una hinchazón Sí, una cosa así En el tensor de la fascia lata Se llama Algo que se inflama Y mucha en algunos Lo querés durar La fascia lata Tremendo Sí Duele ¿Qué es? ¿Atrás de la rodilla? ¿Dónde? Es en la parte externa Externa de la rodilla Ah, de afuera Sí Ah, mirá Y ahora te tuviste que hidratar Y comer poco, mucho ¿Cómo es? Porque después de hacer deporte A mí no me da hambre Me da hambre después ¿No es cierto? Así estoy Pero viste que terminás De hacer un deporte Y a mí, por ejemplo No me da gana de comer Me da gana así De tomar algo Hidratarme, sí ¿A vos te pasa lo mismo? Yo, sí Yo quedé muy revolucionado El estomón Aparte cuando uno corre Tomás esos No sé si los conocen Que son unos geles De hidratos de carbono Ajá Que son como una pasta Que vos consumís en carrera Que no es lo más recomendable Para tu organismo Pero es lo único Que vos podés comer en carrera No te podés Claro No podés comer Entonces eso te deja Muy revolucionado el estómago Y estuve todo el día Medio mal Pero tenés que comer igual Me obligué a comer Aunque no tenía hambre Y claro Porque todo es en movimiento Digamos La digestión Y todo eso Movimiento es complicado ¿No? Sí Aparte bueno Tomás como te decía Como una especie De polvo proteico Después de correr Más los geles Más las hidrataciones La bebida isotónica Que das como Revolucionado Tal cual Es un terremoto interno Va Sí ¿No? Este Bueno Willy Te felicitamos La verdad que es un orgullo Para nosotros Primero Obviamente que haya llegado Es nuestro Que ningún canal Ahora piense Que le pueden comprar El pase Porque está entre los mejores No Es nuestro Vos sabés que Con la marca esta Quedé como el periodista Más rápido Mirá Santiago García La marca El que habla de cine El que habla de cine Y de running Ahora lo pasaste Y ahora lo pasé Por cuatro minutos Son bastante rapiditos Si lo sabíamos Lo teníamos en cuenta Ahora se confirma Así que por ahora Tengo la marca Muy bien Muy bien Mirá El mejor periodista El periodista más rápido En realidad el que tiene Más resistencia Más aguante Ahí está Ahí está El de más aguante Es Willy Quiroz Exactamente Bueno Este ¿Cuántas medallas tenés? Hasta ahora De las digamos Importantes Importantes Tengo seis maratones Y algo así como Quince medias maratones Importantes Tiene más medallas Que usar en vos De escuchar Michael Phelps Michael Phelps No tiene nada Al lado de Willy Exactamente Las trabajamos Las trabajamos cada día En los entrenamientos Muy bien Bueno Un beso grande a Martu Entonces también A vos también Willy Gracias por haber Hecho el esfuerzo De venir también Gracias Estar con nosotros Que queríamos estar con vos En este momento tan especial Un placer Para cuántos kilómetros 42 kilómetros 42 195 Exactamente ¿Cuánto De acá 42 kilómetros? ¿Cuánto es Laura? A ver ¿Hasta dónde llegamos? Javi En principio Felicitaciones Willy Genio total Gracias Mirá Es como correr prácticamente Desde el obelisco Hasta tortuguitas Que tenemos aproximadamente 44 kilómetros ¿Cómo te ves Javi? Para la próxima Mal Soy en bondi No Pensá después en reponer No Puedo bajar un par de kilómetros No Si te pregunté ¿Tienes que poner la saladora? No La saladora Una picada Una picada adelante ¿Viste? Como para correr No Cuando salimos a correr Que hacemos por ahí Entrenamientos largos De 30 kilómetros Pensamos mucho eso Porque a vos te agarra un dolor En el kilómetro 15 No sé Donde estés Para donde vayas Y tenés que volver Sin nada Porque salís sin nada Sí Ah eso ¿Y cómo haces para Por ejemplo Pensás en algo Mientras vas corriendo? Yo siempre digo eso A ver Piensan en algo Para no distraerse No me duele No me duele No me duele No me duele No estoy cansado No estoy cansado No estoy cansado Eso sí, sacar los pensamientos negativos primero, tratar de sacarlos porque te vienen, en algún momento te vienen. ¿Cómo qué? No quiero estar acá, me voy de la rodilla. Yo me quiero ir. Me quiero ir, se me están gestando ampollas. Me llegó la luz, me llegó la factura de la luz. Me voy a caer, no la estoy pasando bien. Primero sacar eso y después yo me pongo para eso metas cortas. Por ejemplo, yo me ponía a llegar a los 15 kilómetros, tomar el gel en el 20, concentrarme en esas pequeñas cosas. ¿Cantás? No, no, digo, cantar hacia afuera. ¿Mentalmente? Mentalmente. ¿Mentalmente cantás también? Sí, soy muy callado. No, no hablo. No, pero te quiero decir, viste que a veces para concentrarte pensás en una canción y empezás a cantarla internamente, eso sí. Yo no, pero hay mucha gente que va hablando, va charlando de la vida, yo no. ¿Solos? Solo. ¿Se hablan ellos mismos? Sí, se hablan de la vida, de sus proyectos, de las carreras, se hablan entre otros, se ponen a la par entre un corredor y otro y charlan. Pero no te debe hacer bien para correr y hablar, no, claro. Para nada, pero hay gente que le gusta. Está bien. Está bien. Bueno, Willy, gracias. Hace mucho que venís por acá, ¿qué le gusta? Te va levantando una chica en el camino. Te conozco del kilómetro 20, yo. Te conozco, te venías fichando, bueno, ahí se puede. Te conozco del kilómetro en el 37, exactamente, también, bueno. Willy, felicitaciones una vez más. Muchas gracias, chicos. Un orgullo, un orgullo. Gracias por venir. Gracias.